Hola, esto es En Corto con Emilia Alvarado. Uh, otra. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando para ser abogada. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Tenista. ¿Cuál es tu género musical favorito? El rock. Ay, sí. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Yo Quisiera de Rake. Que no sabes es que yo quisiera ser ese porque en vez de las siete veces esperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene a ser tu llanto. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la comida china. ¿Tu hobby favorito? Mi hobby favorito es leer. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mi serie favorita es Modern Family. ¡Suscríbete al canal!